Hola chicos, bienvenidos un día más a nuestro canal Hoy estamos aquí las 3 Para contaros una cosa en primicia Porque vosotros lo vais a ver en septiembre Lo hemos tenido que grabar ya porque ya sabéis que yo estoy embarazadísima Entonces por si acaso Estamos aquí para contaros Es el nuevo producto de Advanced Repair Que ahora nos va a contar Paula Todas las novedades Y nosotras hemos tenido la suerte de que lo vamos a empezar a probar Ahora en julio Así que ya os iremos contando Que nos parece Vamos a poner la feedback real Cuando esto se va a lanzar porque lo vamos a haber probado antes Bueno vamos a enseñarles como es el nuevo packaging De Advanced Repair Mirad que guay Es como de cristal Es de cristal reciclable además A mi me parece super bonito Realmente tiene todos los beneficios que tenía Advanced Repair pero lo hemos mejorado todavía más Y es un producto que tiene una reparación más rápida Os acordáis que este producto lo utilizábamos Tanto por el día como por la noche Y que por la noche nos ayudaba a reparar en profundidad la piel Sí Esto siempre me acuerdo si lo contáis Y lo sabéis Ahora es mucho más rápido Y además tiene un nuevo refuerzo de colágeno Esto que significa que ahora también nos va a aportar firmeza Entonces yo creo que ese es como el beneficio más top Más top y se sigue utilizando igual Igual Lo usamos Además del retorno lo seguimos utilizando tanto por el día como por la noche Y lo utilizamos con la piel limpia Y antes de nuestra crema hidratante Y no pasa nada porque se utiliza como siempre todos los días Todos los días Todos los días, mañana y noche Sería lo suyo Que ganas de probarlo Luego hay mucha gente que aunque nosotros lo utilicemos mañana y noche Que me dicen que prefiero usarlo solo por la noche No hay tampoco ningún problema No pasa nada Lo que pasa es que por el día te protege la piel Y además ahora tiene un nuevo refuerzo de antioxidante Entonces por el día te protege de todos los daños medioambientales Pues mira chicos esto es súper importante porque igual luego a nosotras se nos olvida Sí Y así lo tenemos aquí en este vídeo explicado por la mejor Poder antioxidante de ocho horas Así que yo sí que le recomiendo a la gente que usa solo de noche Que también lo empieza a utilizar por el día Que van a ver diferencia Guay ¿Qué más hace este producto? Que sé que esto me va a encantar a las dos Es que me va a encantar a las dos Lo que tiene este producto es que también minimiza el poro Por eso es lo que os quería contar Porque esto siempre me decís que no se me note el poro Entonces bueno Que si se puede hacer todo lo que hacíamos Mezclarlo con la base Todo eso Se puede hacer todos los trucos Se sigue iluminando mucho la piel Si la hidrata Da muchísima luminosidad cuando te lo aplicas por la noche Por el día te ves la piel radiante súper luminosa Además A través de la primera aplicación Yo lo noto mucho cuando me despierto Igual Me está la piel súper hidratada Ahora vamos a ver también todos esos trucos Y me estáis hablando sobre todo de la hidratación Y aquí sí que quiero reforzar Que sabéis que tiene ácido hialurónico Entonces ese ácido hialurónico Lo que nos va a ayudar Es a retener la humedad en la piel Entonces si queréis Os enseño ese beneficio de la hidratación Con una cosa que nosotros llamamos en este lado De la prueba de agua Que nos encanta Porque se ve claramente Como el ácido hialurónico del suero Retiene la humedad en la piel Bueno tengo aquí un spray con agua Y lo que voy a hacer es Aplicaros agua en una de las manos Necesito que pongáis las manos así Las dos Vale Vale Que nervios Sí Entonces primero os voy a aplicar agua en una de las manos Y vais a ver como el agua Cae Vale Esto por aquí Bajar la mano No sé si podéis Y ahora os voy a aplicar el suero En la otra mano Vale Bueno importante que no lo hemos dicho Y es que este nuevo Armas Eye Repair Tiene la misma textura El mismo gramo Que el anterior Es exactamente igual Porque mucha gente es muy fiel a Armas Eye Repair Y no quiere que cambie la textura Voy a aplicar unas gotitas En la seca Ahí está Lo vamos a extendir Me encanta Sabéis que la textura es súper ligera Se absorbe muy rápido Esa es que si yo os pongo así las manos No sabéis si es agua o Es guay Y hay mucha gente que pregunta también Por si es graso el producto Gente que no utiliza Porque a la gente le molen Y es cero graso Y se absorbe A mí me parece Alucinante Lo rápido que se absorbe Pues que hay mucha gente Que no le gusta Aplicarse crema hidratante Porque no le gusta esa sensación Pues este producto Para mí es En mi sentido Sí Porque es un suero Entonces los sueros actúan En las capas más internas De la piel Y además es libre de aceites Pues se absorbe súper rápido Pues a ser libre de aceites Lo puedo usar cualquier persona Vale Vale, vamos a poner agua Igual que antes Y que tengo que cerrar Y girar la mano Igual que antes Lo mismo Y ahora veis Como esas gotitas Que caían anteriormente No caen Ahora caen Qué heavy ¿Y esto por qué es? Eso es porque El ácido hialurónico del producto Retiene la humedad de la piel Entonces ahí se puede ver claramente No cae nada No Y antes caían gotas Literal Sí Bueno, pero es que además Hacéis así Después de haber aplicado suero Y es que no se... O sea, es como si hubiese Es alucinante Si queréis vermos más trucos Con el base de gripper Que podemos utilizar Además de utilizarlo Mañana y noche Lo habéis hecho muchas veces Con el base de gripper anterior Lo mezclad con la base de maquillaje Creo que estoy a la misma Es un truco top Eso lo hago siempre Entonces Cogemos nuestra base de maquillaje favorita Nosotras ¿Cuál es el tono? Es que siempre a María Le ponemos la base de maquillaje No oscuro Que no oscuro Oí estás de voz bonita Pues yo le voy a poner Te voy a poner el 4 y 2 4 y 2 Pero bien, una cosa Porque yo me pongo muy morena O sea, os digo una cosa Yo embarazada Me está subiendo la melanina Pues puede ser Yo creo Sí, sí Que pasa Ah, ves Ponemos 4 y 2 Una gotita Y esto se puede hacer Con la piel completamente limpia O si queréis refrescar el maquillaje Por el baile Lo que vais a hacer Maquilladas ya de todo el día Tenéis un evento Ah, con asco y esto lo hago Y cuando me da pereza Ya te digo Con asco está bien hecho Si pones unas gotitas de alba Lo puedes hacer y te queda la piel Súper bonitosa Se ve como el maquillaje refrescado Como muero Y queda como No, oye Muchos que me preguntáis Pero muchos, muchos Es que tienes la piel fenomenal A ver La tengo fenomenal Porque hay trucos La tengo fenomenal Bueno, pues este es el resultado Que yo no sé lo veis Pero queda como muy jugosa la piel Entonces para todos aquellos Que me preguntáis por la piel Que de verdad que también Es tener esos trucos Y aprender Y que te enseñen Porque es que yo tampoco sabía Muchas cosas Que luego las aplicas Y es que se me apaga Un montón Venga, segundo truco Este se lo voy a hacer a María Y vamos a utilizar Únicamente Además de Repair Ahora Y lo vamos a usar Como si fuera un iluminador natural Vale Me encanta Ahora el glow El highlighter Está súper de moda En polvo En crema En un montón de texturas Pero este queda como Más natural Y esto queda súper natural Sí, porque es como un brillo Que nace de la piel De manera natural Entonces queda súper bonito Y a mí la verdad Que me encanta hacerlo Cuando termino casi todos los maquillajes Sí, a mí siempre me lo hace Sí, nos lo hace casi siempre Porque me gusta mucho Y simplemente es poner unas gotitas Aquí en los dedos Lo aplicamos justo aquí En la zona alta del pongo Bueno, entonces Aplicar el iluminador, ¿no? Eso, ¿eh? En los mismos sitios Donde se pone el iluminador Pero sobre todo existo En esta zona de aquí Y a mí también me gusta poner Encima de ellas con la ceja Tienes la piel muy bien Y me gusta dar un toque también Justo aquí en la zona central Esto es opcional Si preferís que esa parte Tiene más mate No hace falta hablar A mí me encanta con Claro, esto también es un poco personal Porque no tengo miedo Estar el iluminador En todas Yo soy una loca Y me podría todo el reto Ahí está ¡Hi, you're beautiful, baby! Ahora se tiene que absorber un poquito Ahora se tiene que absorber un peli Y esto lo que hace Es que refresca muchísimo el maquillaje Y te da luminosidad Yo esto me lo hago a veces Cuando me he maquillado muy temprano Y por el día quiero tal Para no desmaquillarme Me voy a maquillarme Y hago eso Así queda Algún poquito más Bueno, esto es un truco Que yo he visto Que tú también lo sueles hacer No sé si tú, María, lo haces Que es el de peinar las cejas Fijarlas Sí E hidratar también el pelico de las cejas Sí Y esto no lo hacía Tengo que decir que lo hacía No se lo hiciera más antes Cuando me acuerdo Hay cosas que lo hago Como sistemático Y esto es luego De igual Vale Pues si queréis lo probamos Para que lo vean Y esto simplemente Pones un poquito en el dorso de la mano Y con un cepillo Sí Peinamos hacia arriba Esto para la gente que tiene Muchas veces me lo preguntáis La ceja más rebelde O sea, como que la tenéis que peinar más No, es verdad No, es verdad Como que hay gente que la ceja como se le cae Es que siempre tengo la ceja como Y decís Pues cuando la peinas ya con esto No tienes que estar todo el día Peinando la ceja Sí Porque también ayuda a la ceja Que es un rollo Bueno Y es que nunca me ha dado la cuenta Yo alguna vez sí me lo has hecho Sí Yo es que me hice la micro Como todo el mundo sabe Pero me sigo haciendo todo en la ceja Como si no te llevara nada O sea Que sí Bueno Merito Lo voy a hacer a ti también Venga Bueno, espero que os haya gustado el producto Para los que sois amantes de Advanced Repair Que seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis Y lo habéis utilizado Os va a encantar Porque tiene la misma textura El mismo aroma Pero lo hemos mejorado Con este Sobre todo este beneficio ahora de firmeza Este poder antioxidante Y esta hidratación durante 72 horas Que nos ofrece el producto Y a los que no lo conozcáis Os animo a que lo probéis Hombres, mujeres De todas las edades Porque os va a encantar De verdad que cambia la piel Os va a dar muchísima luminosidad De hidratación Así que os animo a que lo probéis Que ya lo tenéis disponible Nosotras ya lo hemos probado antes En primicia Pero bueno Ahora es vuestro momento Así que os animo a que lo probéis Sí Os iremos dando feedback Así que nada Esperemos que os haya gustado mucho Que alguna haberos aclarado Y haberos sorprendido A algunos de vosotros Que todavía no nos seguís O que sois nuevos por aquí Y si os gusta vernos A las tres juntas Pues nada Y a partir de septiembre Se aprenderemos con contenido Muy guay seguro Así que nada Muy importante Lo último Siempre soy yo la que lo acabo diciendo Pero que nos deis feedback Que nos digáis si os ha gustado el vídeo Qué cosas queréis saber sobre nosotras Sobre los productos Que os interesa Para que lo podamos hacer En los siguientes vídeos Que nos lo pongáis en comentarios Que deis a like si os ha gustado Y que no os olvidéis De suscribiros al canal Un besito fuerte ¡Suscríbete!